Me parece que en Neuquén se repitió exactamente las elecciones que yo estoy viendo desde el 2003. Es decir, desde el año 1983 el movimiento popular neuquino gana las elecciones. Con lo cual, esto se repite a lo largo de los años. Nadie ha alcanzado el porcentaje de este partido provincial que se inicia con la familia Zapag. Así que ese porcentaje, el 40%, es el porcentaje incluso menos del que sacaron siempre. Todos decían que Río Seco podía ganar, lo que se demostró. Río Seco es el candidato kirchnerista. Que era el candidato kirchnerista de Cutralco, yo lo conozco. Y efectivamente es un 26%. Pero además el movimiento popular neuquino, sus votantes no votan al Pecota y menos a Cristina. Con lo cual ahí ya tenés 40 más 15 más otro partido, tenés un 70 y pico por ciento en contra de Cristina en la elección general a presidente. Eso es lo que hay que contar. El otro problema de Cambiemos Córdoba, donde parece que se han peleado todo el mundo. No están peleados, yo creo que se ha llegado a una solución racional. Que es, bueno, Mestre, se había determinado un sistema de encuestas. Es obvio que Mario Negri es para todos nosotros. Eso es independiente de mi amistad, porque algunos dicen es la amiga. No, la verdad es que Mario es un compañero de ruta por la República. La otra vez que ganó otra alianza, que fue en el 2009, el acuerdo cívico, lo hicimos Morales, Negri y yo solamente. Porque la verdad es que era contra todos. Era hablando distrito por distrito y ganamos la nación. Así que él es el que mejor mide. Yo creo que podemos ganar igual, aunque Mestre se presente, se quiere. La decisión que tomó hoy la mesa nacional de los partidos es que nadie puede llevar la lista, el nombre Cambiemos y que se presenten a elecciones separados. Pero yo estoy convencida que Mario Negri no solo vamos a hacer una extraordinaria elección, sino que, a ver, en la lucha republicana, que es la que yo tengo, porque yo no quiero nada, no estoy en disputa, no busco cargos. Ahora, en la lucha republicana Negri es decisivo. Negri no es Córdoba. Negri es decisivo para la construcción de una república en la Argentina. Nuestra estrategia es muy clara. Yo apoyo claramente a la república y entonces apoyo al candidato a presidente, a Macri, no porque yo sea amiga de Macri, sino porque ese es el camino republicano, porque estamos en un momento de crisis profunda y yo a las personas en la debilidad las acompaño. Después las puedo discutir cuando están más altos y más tranquilos. Es un hombre que ha entregado toda su familia, que ha entregado y van a estar procesados en las causas. Esto nunca ha sucedido en este país, así que yo acompaño en esto claramente. La coalición cívica acompaña y estamos en la estrategia. A ver, ya está Cristina con prisión preventiva firme. Hoy no tendría que estar en la Cámara de Senadores. Después de la Corte Suprema. Esto está de acorte suprema, con lo cual corresponde el desafuero de acuerdo a la ley. Yo soy autora, corresponde el desafuero. La segunda cuestión, esto es lo que se va a debatir en el Senado, la segunda cuestión es que si no lo hace hay una complicidad del Senado y hay una violación a los deberes de funcionarios públicos. Así que lo que dice Pichetto está incurriendo en un delito cuando lo dice.